Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les quiero a ustedes enseñar a configurar claves SSH para poder iniciar sesión en nuestro Ubuntu Server 20.04 de una manera más segura. En los dos videos anteriores, que ya publiqué sobre Ubuntu 20.04, iniciábamos sesión en el servidor a través de SSH utilizando una contraseña. ¿Qué contraseña? La contraseña del usuario que creamos en el servidor. En este caso yo me encuentro en la máquina que yo utilizo ahorita de pruebas, que es este Compact. Vamos a hacer eso un poco más grande. Y aquí a mi lado, que ustedes obviamente no pueden verlo, tengo el otro computador que tengo con Ubuntu 20.04, le tengo instalada VirtualBots y tengo instaladas dos máquinas virtuales. En una máquina virtual ya hice toda la configuración asegurándome de que lo que ustedes van a ver en este video va a funcionar. Y en la otra máquina virtual pues no he hecho nada. Esta máquina virtual de la que les estoy hablando tiene como dirección IP la 192.168.88.244. Ya le está haciendo PIN sin ningún problema. Perfecto. Y yo puedo iniciar sesión SSH en ella con los dos usuarios que cree. En este caso, el usuario principal que fue el de la instalación, el usuario que cree al momento de instalar Ubuntu Server 20.04, que es Nestus. Sí. Aquí escribimos la dirección IP de nuestro servidor. Y ustedes se pueden fijar. Bueno, cuando no hemos iniciado sesión en un equipo, o mejor, cuando estamos iniciando sesión por primera vez desde un equipo que no se reconoce, por así decirlo, que es extraño para el servidor, nos pregunta esto. Le decimos que sí. Y tenemos que escribir la contraseña de este usuario, Nestus, para este servidor. Entonces escribimos la contraseña, que por defecto recuerden que no se muestra en pantalla. Vamos a esperar. Y aquí yo ya he iniciado sesión. Usted se pueden dar cuenta que el usuario que sigue siendo Nestus, la máquina ya es distinta. Esta es Ubuntu S2. Este es el usuario mío de la máquina local, Nestus PC. Ahora, aquí, estamos iniciando sesión de esta manera, con contraseña. Es inseguro, en cierto modo, porque si esa contraseña alguien llega a conocer, puede iniciar sesión desde cualquier parte. ¿Sí? Se puede llegar a colocar seguridad para que, a través del firewall, solamente se permitan conexiones por SSH desde una dirección IP fija, desde una dirección IP fija, que debe ser pública. ¿Sí? Pero pues esto llega a ser un poco restrictivo, sobre todo, si ustedes en su equipo, de pronto, están trabajando, van de un lado a otro, y de pronto, en algún sitio, tienen que conectarse a su servidor, pues si esta regla está tan restrictiva, ¿sí? Pues ustedes no van a poder iniciar sesión SSH, porque no está permitida esa dirección IP, desde la cual se están conectando. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para que el inicio de sesión en nuestro servidor sea un poco más seguro que la conexión sea a través de unas llaves que se crean, unas llaves de seguridad, y de esta forma se estarían utilizando esas llaves y no estaríamos utilizando la contraseña, ¿sí? Que pues puede caer en manos equivocadas. Ahora, el otro usuario que yo tengo aquí en esta máquina se llama Pepita. Entonces, voy a iniciar sesión como Pepita para que ustedes se fijen que ambas cuentas están funcionando sin ningún problema. Aquí está Pepita. Igualmente va a pedir la contraseña. Y listo. Se dan cuenta también que ha iniciado sesión de forma exitosa. Entonces, tanto para Pepita como para Nestus, ¿sí? Que son los dos usuarios que tiene el servidor, vamos a crear estas llaves. Ahora, ¿cómo se crean estas llaves? Vamos a hacerle de la siguiente manera. El comando para hacerlo es ssh-kigen o sea, aquí le dan Enter y está generando las llaves. Aquí se le puede ingresar un nombre adicional a la llave. Aquí vamos a ver más adelante cuando generemos otro par de llaves. ¿Listo? Aquí ustedes pueden darle Enter. ¿Listo? Para que cree una llave con este nombre por defecto. Entonces, Enter. Y vamos a ingresar una contraseña. ¿Esta contraseña para qué es? Resulta que les pongo este caso. Hemos configurado de forma correcta las llaves SSH pero ustedes dejaban el equipo de ustedes, su portátil, su computador encendido en un lugar por ahí muy público y alguien se sentó y se conectó a su servidor. ¿Sí? Entonces, obviamente no son ustedes pero se ha logrado conectar al servidor sin ningún problema. Entonces, esta contraseña que nos está pidiendo lo que hace es proteger el uso de esas llaves y es altamente recomendado que escribamos una contraseña. Si ustedes no quieren escribirla entonces le dan Enter y listo. Pero en este caso si vamos a utilizar una contraseña vamos a utilizar la contraseña Hola mundo en minúscula Hola mundo recuerden que no se visualiza solamente le damos Enter y listo las ha creado. Ahora si yo voy aquí a mi carpeta personal por lo general ustedes seguramente van a encontrar de esta manera para poder ver los archivos ocultos y las carpetas ocultas ustedes aquí pueden presionar la combinación de teclas control H y ustedes se fijan que ya me muestra más carpetas y unos archivos por acá toda carpeta que empiece por un punto o todo archivo que empiece por un punto automáticamente se convierte en una carpeta u archivo oculto y aquí en la carpeta punto SSH se han creado estos dos archivos aquí en este archivo ustedes encuentran la llave privada si todo esto es lo que se genera y aquí ustedes encuentran una llave pública de una que abrir con otra aplicación y elijamos donde está el editor de texto y esta es la llave pública que por razones obvias ustedes no deben de compartir con nadie entonces Jack o bueno una vez creada estos archivos lo que vamos a hacer es que a través de una utilidad que tiene SSH en un punto 20.04 y creo que también en las versiones anteriores vamos a copiar nuestra llave pública al servidor si entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera SSH guión copy id y vamos a escribir en este caso pues el usuario arroba y la dirección IP del servidor punto 88.244 le damos enter y aquí me está pidiendo la contraseña del usuario nestus de este servidor entonces la escribo enter y justamente me está diciendo listo perfecto ya añadí esa llave entonces aquí nos está diciendo que por favor ahora intente iniciar sesión únicamente utilizando como este comando ya debería de funcionar ya no sería necesario que yo cuando inicie sesión SSH me pida la contraseña sino que pues lo hace es a través de o sea a través de la llave hace el inicio de sesión ahora aquí ya está todo bien ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión pero vamos a hacerla ahora con Pepito vamos a ver qué pasa cuando iniciamos sesión con Pepito SSH Pepito arroba perdón es Pepita Pepita arroba 192.168.88.244 vamos a ver si el usuario Pepita hace uso de esa llave SSH o se loguea de la forma tradicional y se loguea de la forma tradicional vamos a esperar aquí dice sesión y listo ahora en qué parte yo me he dado cuenta que pues efectivamente mi llave se agregó correctamente si yo voy aquí y yo abro este archivo eso es todo lo que contiene esa es toda la llave pública aquí finaliza en una serie de letras caracteres ahora acá yo voy a ingresar a la siguiente carpeta no aquí no me sirve entrar por Pepita no aquí no me sirve entrar por Pepita me he equivocado es la home cd nestus si se puede entrar y aquí en nestus está este directorio SSH entonces vamos a entrar ah bueno no tengo permisos porque soy otro usuario perdón cd vamos a ver vamos a ver si así me permite ingresar escribí mala contraseña bueno no me está permitiendo entrar porque estoy con el usuario Pepita entonces pues nos salimos no hay lío y vamos a entrar entonces propiamente con estos y vamos a ver qué es lo que sucede recuerdan la contraseña hola mundo que hayamos escrito esto lo puedo dejémosla ahí recuerdan la contraseña que hayamos escrito para proteger nuestra llave SSH entonces vamos a escribir SSH y vamos a loguearnos con el usuario nestus arroba 192.168.88.244 miren lo que me está pidiendo la conexión no se realiza de forma automática si yo no le hubiera entregado uno hubiera colocado esta contraseña inmediatamente se conecta al servidor por SSH pero como le di una contraseña a la llave para que cuando intenten usarla tengan que escribir esa contraseña pues la conexión no es tan fácil no es tan automática y se tiene que escribir esa contraseña y aquí se pueden dar cuenta que estoy utilizando la contraseña si yo le agrego un uno intento por ejemplo conectarme me dice no que pena no es la contraseña usted no puede utilizar esa llave SSH que se configuró no lo puede hacer si yo le doy aquí cancelar pues se cancela atención a esto se cancela el inicio es decir no puedo utilizar la llave que se creó pero inmediatamente me están pidiendo el inicio por contraseña y ese es el inicio que nosotros no queremos y aquí ya me acordé porque yo quería entrar con Pepita entonces vamos a entrar con Pepita nuevamente y lo que vamos a hacer es a deshabilitar ese inicio de sesión por contraseña entonces vamos a sudo nano slash etc ssh perdón 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 bueno me estoy equivocando mucho con los comandos cd etc ssh ls y aquí vamos a editar el siguiente archivo sudo nano ssh config escribimos la contraseña del usuario Pepita y aquí vamos a buscar una directriz una opción para deshabilitar el inicio de sesión por contraseña bueno se supone que aquí tiene que estar bueno no la veo no sé si de pronto es otra ahora es que creo que es este d autenticación aquí en alguna parte aquí password autenticación entonces vamos a descomentar esta línea y aquí vamos a decirle que no control o enter control x para salir y aquí vamos a reiniciar sesión en nuestro servidor ssh en el servicio ssh perdón system ctl restar ssh ahora si vemos el estado del servicio ya nos muestra que el servicio se está ejecutando sin ningún problema ahora aquí vamos a iniciar a intentar iniciar sesión nuevamente otra vez con el usuario de nestus listo enter nuevamente pide la contraseña porque no se ha desbloqueado si yo marco esta opción significa desbloquear esta clave automáticamente siempre que haya iniciado sesión entonces no estoy muy seguro pero entonces cada vez que nosotros iniciemos sesión en nuestra máquina automáticamente también va a quedar habilitada esta llave y pues no no queremos eso o también significa que una vez utilicemos por primera vez esta contraseña va a quedar como guardada por así decirlo durante lo que dure la sesión del usuario entonces pues tampoco lo queremos entonces mejor pues dejamos sin marcar voy a utilizar otra de la contraseña hola mundo 1 a propósito para saber qué sucede le damos desbloquear y nos dice bueno usted no o sea esa no es la contraseña hermano no se puede conectar si yo le doy cancelar ya ustedes se pueden fijar que ya no me está pidiendo la contraseña del usuario como lo hizo anteriormente si ya de una vez me dice que pena su conexión no se pudo realizar porque ya únicamente se puede loguear a través de la de la llave y el permiso fue denegado ahora volvamos a hacer pero esta vez se escribió la contraseña bien hola mundo y le damos desbloquear y de esta forma hemos iniciado sesión ahora la llave que ustedes ven acá esta que fue la que se utilizó está en en cd punto ssh para que ustedes se den cuenta que ese comando o todo este texto que está acá que es la llave pública fue agregado a este archivo que se llama autores autores bueno no sé como se pronuncia kits o sea las llaves autorizadas en español y vamos a abrir un momento sudo nano y ustedes se pueden fijar aquí como empieza la llave y aquí al final ustedes se pueden dar cuenta en que termina y esta terminación bueno en realidad todo el texto es idéntico a este aquí ustedes se pueden fijar termina en fs vs minúscula fs vs minúscula listo perfecto entonces aquí vamos a darle control x y vamos ahora a intentar vamos a salirnos de esta sesión y vamos a intentar iniciar sesión con el usuario pepita el usuario pepita por así decirlo no se le ha configurado ninguna ninguna llave todavía entonces vamos a intentar iniciar sesión con ella a ver qué sucede será que pepita también puede iniciar sesión no no puede iniciar sesión la razón pues a pepita no se le ha asignado al usuario pepita no se le ha asignado una llave qué se puede hacer acá se puede crear otro par de llaves que sea exclusivo para pepita o se le pueden asignar el mismo par de llaves que ya fueron creadas en qué ejemplo o en qué caso yo crearía un par de llaves distintas entonces este es mi computador esta es mi máquina este es mi equipo yo ya tengo mis llaves creadas yo desde ese computador accedo sin ningún problema a mi servidor pero resulta que tengo otro compañero mío que también tiene la necesidad de entrar al servidor qué se puede hacer entonces yo le puedo decir que cree la llave le puede decir mire creese un par de llaves en su equipo y haga la misma operación que yo hice ¿sí? de adjuntarlas al servidor o si yo soy como el administrador super administrador del servidor entonces yo le genero un par de llaves se las protejo también con una contraseña y se las entrego y le digo mire este es un par de llaves y listo ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces vamos a generar un par de llaves para el usuario pepita porque ya no puede acceder ya nos dimos cuenta entonces vamos a utilizar otra vez el comando ssh keygen y aquí ahora sí vamos a escribir home slash nestus uy perdón aquí ya la embarré por algo no puedo utilizar ya la tabulación acá home nestus punto perdón slash punto ssh estoy haciendo toda la ruta del directorio donde yo quiero que se guarde las llaves de pepita únicamente así le doy enter ahora una contraseña para que pepita pueda utilizar esas claves entonces vamos aquí a escribirle la otra fue hola mundo vamos a escribirle esta contraseña hola youtube enter hola youtube y listo ya se ha creado una llave para pepita si entramos aquí vemos que está este que es la llave privada y la llave pública de pepita ahora esta llave pública de pepita tenemos que subirla al servidor entonces como yo soy el administrador por así decirlo del servidor entonces yo me inicio sesión en el servidor listo y voy atención que aquí la idea sería que yo fuera vamos a escribir un momento sudo sudo menos s voy a iniciar mi sesión como el usuario root del servidor porque debo pasar debo pasar al debo pasar esperen un segundo recapitulo un poco debo pasar home al usuario de pepita cd pepita y aquí en el usuario de pepita yo tengo que reconstruir por así decirlo el mismo tengo que reconstruir el mismo directorio mkdir mkdir punto sh si tengo que crear esa carpeta ls menos la aquí ya está creada listo perfecto y en esa carpeta yo voy a crear un archivo que se llama de la misma manera que se llama el otro archivo que está en la carpeta de nestus entonces vamos aquí a revisar no recuerdo ahorita el nombre completo ls home nestus nestus punto sh este archivo entonces vamos a crearlo entonces sudo nano auto todo autorizaje autorizaje quiz listo creo que está bien escrito si lo diente y aquí yo voy a pegar la llave pública de pepita este texto de pepita lo abro ya estoy aquí pepita pepita entonces voy a copiarlo todo lo copio me voy aquí y lo pego y pues se lo pega todo en una sola línea entonces aquí yo voy al inicio y veo entonces control o enter para guardar y control x para salir ahora yo quiero revisar algo y es cómo están el tema de los permisos de ese directorio menos la fíjense ustedes que la carpeta de ssh que está en el directorio de nestus esta carpeta le pertenece a nestus si y si yo y si yo perdón esto no es ls y si yo reviso los permisos de los archivos que están dentro de ssh me doy cuenta que el archivo autorized kits también está es propietario de nestus y nestus actualmente pepita el archivo de ssh el dueño es root sí y del archivo autorized kits el dueño también es root no es pepita entonces lo que vamos a hacer es cambiarle el dueño de sudo ch aún si se escriba así o sí o pepita pepita de nuevo espacio punto ssh bueno ya no hace en realidad falta que lo escribamos con el sudo porque ya estoy como súper usuario como usuario enter y listo ahora si yo hago un ls menos l a ya la carpeta de ssh del usuario pepita le pertenece a pepita y a pepita ahora vamos a revisar sí lo que está adentro también le pertenece y no entonces vamos a ejecutar el mismo comando pero con el mismo el mismo comando pero pues ahora para el archivo menos el día y ahora sí listo perfecto ahora ya que tenemos esto hecho voy un momento aquí a darle exit cuando yo le doy exit me saca el usuario root y me manda el usuario honestos que fue con el que originalmente inicié sesión ahora ahora sí vamos a salirnos y vamos a probar que la conexión la podamos realizar con el usuario pepita porque ya el usuario pepita en su propia ubicación del usuario en su carpeta de usuario dentro del servidor ya tiene prácticamente la la llave pública listo ahora puedo iniciar sesión de la siguiente manera si yo iniciar sesión de esta manera pepita sucede que pues me va a leer el archivo por defecto que se creó de la llave que es este sí pero yo quiero es que se utilice este porque este es el usuario ese es el archivo que se creó o la llave que se creó para el usuario pepita entonces yo tengo que indicarle con qué archivo tiene que iniciar sesión entonces punto ssh slash pepita punto pop de esta manera esto de aquí para que de pronto no exista confusiones porque yo coloco el punto ssh resulta que aquí si yo escribo el comando pwd yo ya me encuentro en el directorio slash hum slash nestus si yo hago un ls menos l aquí está mi directorio punto ssh por esa de esa manera entonces yo solamente tengo que escribir ssh menos i punto ssh apuntándole a esta carpeta porque es la que le sigue slash pepita punto pop listo espacio y el usuario pepita punto perdón arroba 192.168 punto 88.244 ahora después de que le doy enter que me tiene que aparecer me tiene que aparecer el cuadro de solicitud de contraseñas porque voy a utilizar una llave perdón el cuadro de solicitud de la llave que le colocamos como contraseña hola youtube listo entonces vamos a darle enter y listo entonces aquí entonces vamos a escribir hola youth le damos desbloquear y no sucede nada si lo de cancelar significa bueno pues cancelar la conexión y no ocurre nada ahora vamos a ingresar de manera correcta de manera correcta la contraseña hola youtube vamos aquí a revisarla y le damos desbloquear y hemos iniciado sesión con pepita entonces de esta manera ustedes justamente hacen eso primero que todo estamos agregándole más seguridad al inicio de sesión por SSH asegurándonos de cierta manera que inicie siempre el usuario correcto segundo estamos protegiendo el uso de esa llave que se creó para poder realizar la conexión si la llave no se protege es muy probable que el usuario cuando ejecute el comando SSH pepita arroba la dirección del servidor la conexión se establezca de una vez y si es una persona malintencionada pues en un par de minutos que entre ejecute comandos pues ya la embarramos y la otra opción que también se tiene que hacer una vez ya hayamos configurado las llaves y sepamos que nos están funcionando es deshabilitar el inicio de sesión por contraseña ustedes se pueden fijar que hace unos minutos que cuando no había que cuando no deshabilité el inicio de sesión por contraseña cuando fallaba el inicio de sesión de esta manera utilizando la llave automáticamente el pedía la contraseña del usuario si entonces pues eso es lo que queremos evitar entonces deshabilitamos el inicio de sesión por contraseña para que únicamente sea a través de la llave SSH que se creó y que se configuró entonces de esta manera ustedes ya saben cómo pueden configurar llaves para usuarios si si únicamente mi usuario en mi equipo únicamente soy yo el que quiere iniciar sesión pues únicamente con que cree las llaves por defecto que son estas dos y las agregue como ya les mostré con el SSH guión copy guión id basta pero si de pronto ya necesito yo configurar unas llaves a otro usuario que esté en el servidor entonces pues lo hago de la forma como les acabo yo de mostrar tenemos que entrar a la cuenta al directorio home de ese usuario crear la carpeta .ssh crear el archivo authorizeitkiss agregar la llave cierto y cambiar el propietario de esa carpeta .ssh y de ese archivo que se creó y luego después ahí si ya ustedes inclusive podrían entregarle estos dos archivos a una persona a Pepita y si le listo Pepita mire estas son sus llaves ya están configuradas en el servidor ya puede iniciar sesión y Pepita lo que hace es que copia esas llaves en su máquina y las utiliza de esta manera ya tiene que indicarlas ¿no? pero pues va a funcionar ya tiene que indicar exactamente donde Pepita va a guardar las llaves en su máquina local para que cuando se establezca la conexión por SSH a través de esta ubicación pues se puede utilizar las llaves que ya guardó entonces pues no siendo más yo me despido espero que haya quedado todo muy claro si tienen alguna duda algún comentario sobre este video pues pueden dejarlo en la sección de comentarios pueden preguntarme por Telegram pueden preguntarme por Instagram pueden preguntarme por Facebook y pueden escribirme en un correo electrónico quiero también informarles que se ha se ha creado un grupo en Telegram aquí está un grupo en Telegram para que todos ustedes se puedan unir aquí está el grupo en Telegram se pueden unir a través de este enlace que yo les dejaré a ustedes en la descripción de este video y pues la idea es empezar a formar una comunidad para que nos ayudemos entre todos una comunidad que no sea por así decirlo tan a veces odiosa y tóxica como las que están en Facebook que a veces uno lanza una pregunta muy puede parecer muy tonta o muy novata y pues lo acribillan a uno entonces la idea aquí es pues tener un ambiente muy sano y entre todos colaborarnos y también porque ya como lo mencioné en el video anterior donde les explico instalar Telegram pues ya me está quedando un poco difícil responder a todos los comentarios entonces quiero que entre todos nos colaboremos aquí en Telegram y no siendo más ahora sí me despido cualquier duda de inquietud ya saben si les gusta este video pueden compartirlo pueden darle me gusta pueden bueno pueden suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones